Hay un potencial, hay estudios de capacidad de carga en los dos embalses, por un total de 8.000 toneladas para producir en el embalse Alicurá y 19.000 toneladas en el embalse Piedra del Águila. Esas capacidades de producción están divididas mitad y mitad para Provincia de Río Negro y la otra mitad para Provincia de Neuquén. O sea que Río Negro tiene un potencial de producción en el embalse Alicurá de 4.000 toneladas anuales y en el embalse Piedra del Águila una capacidad de producción de 8.500 toneladas posibles de producir de nuestro lado. Hoy en día hay concesionadas en el embalse Piedra del Águila una producción de 2.400 toneladas anuales a una empresa que hoy ya está trabajando y en el embalse Alicurá hay proyectos presentados y que se están evaluando por 500 toneladas anuales. Piedra del Águila está trabajando en la empresa Aquaculture Patagonia Argentina que hoy ya está produciendo cerca de 1.500 toneladas anuales y ya se hizo estos meses las primeras exportaciones a Chile se han exportado prácticamente 300 toneladas las primeras que se han exportado hasta ahora. Hoy en día se están exportando en forma viscerada el proceso de viscerado se está haciendo en una planta de proceso que está acá en Bariloche que es de la empresa Manila S.A. Hoy en Bariloche hay dos plantas de proceso habilitadas para truchas una está en el frigorífico Arroyo y la otra esta que te mencioné Manila. El embalse Alicurá principalmente y bueno se están evaluando hoy casi como Río Negro ha creado la dirección de acuicultura provincial a nivel nacional también se creó la dirección nacional de acuicultura estamos trabajando en conjunto para traer a empresas del sector pesquero para desarrollar la actividad más que nada pensando principalmente en desarrollar la maricultura en la producción de truchas arcoíris en agua salada la cual se hace en dos etapas una primera etapa de incubación y crecimiento del pez en agua dulce que la idea es este proceso de hacerlos en los embalses tanto en la licura como en el piedra del águila para después llevarlos después de los 100 gramos aproximadamente de promedio de cada pez llevarlos al golfo y a terminar su ciclo la producción en agua dulce ya está determinada si es la que se puede hacer es lo que determina la capacidad máxima de los embalses como te decía si son estas toneladas de los dos embalses y en el golfo San Matías es lo que hay que estudiar cuál sería la capacidad de carga máxima que se podía producir sin generar un impacto en el medio ambiente que se puede producir la videota estatal coherent talking es decir que el momento lo que se pueda Pedro